Para mí la edición artística ha sido una prolongación de mi ser. Y la alimentación es fundamental. Hay que saber cómo recargar esas pilas que vas desgastando y cómo mejorar tu rendimiento. El producto autóctono del lugar, el de proximidad, el que está cuidado, el que es totalmente natural, que viene de la tierra, que viene de los recursos naturales, me parece una cosa que se está perdiendo y que todos tendríamos que hacer algún día una visita de estas para apreciar realmente el esfuerzo que hay detrás. Además cuando luego pruebas el producto ya lo valoras mucho más, te das cuenta de la autenticidad del sabor, de la textura, de todo. Me plantearía hasta venirme a vivir aquí, yo qué sé, una temporada, porque el slow life que se puede tener aquí, esta sensación de espacio, tienes todo, tienes el mar, tienes los volcanes, el clima, el viento, yo qué sé, todo en sí, la alimentación, el producto de aquí, todo. Experiencias como las de hoy te hacen ver realmente todo lo que hay detrás y que hay que intentar mantenerlo y cuidarlo. Gracias. 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 Gracias.